Ya, 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 tranquilo, tranquilo, que yo la empiezo Hacen mi mito en la misma, no ando retroceso Eso es así, el mío no estoy ya chantado Y tú no quisiste empezar a tener ahora claro tan cagazo Ya, 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 háblame claro, combi Que te explico cómo es el beta Que siempre ando con mi pinta de boleta O sea, men, que aportando pues la chanqueta Yo creo que con esos dientes sostiene una cometa Ay, yo no creo, este menor hablando Digo, no, maldito defecto Típico de los raporitos nuevos que no tienen concepto El rap no se basa en lo que tengas, todo lo que tengas que El rap se basa en un mensaje y demotra siempre el nivel No le voy a la corte, que en esto mira yo no me enrollo Háblame claro, que siempre sueno criollo Te voy a la convive, que en esto yo no me enrollo ¿Cuántas veces tengo que repetir que pareces un maldito aborto de pollo? Aborto de pollo, gafo, eso es ajuro Pero tú aborto, aborto pollito, es un aborto de Samura Con esa cara tan pava que tú te gastas, gafo Ya, 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 ya Háblame claro, combi, que yo sí vengo del vigía Y todo el tiempo tengo la filosofía Así te lo digo, que yo sí lo digo al mía Típico farandulero copiando todas las rimas mías Yo no estoy copiando rimas suyas, no seas tan gafo Háblate claro que en la pista yo te estafo De pana, combi, vete bien hablando y que de sabiduría Porquería, gafo en el toco lo que tiene es pura amarilla Háblame claro, combi, que en esto mira no conde coro Háblame claro, que en esto te hago el coro Y así te lo digo, que en esto te conde coro Primera vez que veo rapeando maldito pichón de loro Pichón de loro, pichón de loro De pana, combi, vete, que a rapear yo te enseño Este me viene, decía mi pichón de loro Y tú pareces o el huevo mío cuando estás así todo pequeño Háblame claro, que en esto mira, en esto yo no juego Tienes los dientes torcidos de tanto mamame el huevo Pero de pana, que en esto pues yo lo hago En esto yo no me fajo, no soy como tú que la cago Ay, no de pana, que yo no la cago, yo no me quedo trabao Como tú que te dices que no la caga y te quedas pegado De pana, con vive que tienes el coco, cerebro hueco Yo te echo la leche en la ceja y por eso hasta yo ese hueco Yo te digo, combi, yo te digo como es el beta Que coloca la oreja así para no volar como una cometa Pero de pana, que yo ando achantado No ando achicharrado, dime quién te ha violado Yo quien te ha violado, tú me violaste en el huevo Por eso te lo digo, raperito nuevo Que de pana, que con vivito tienes que buscarse otro relevo Raperito nuevo, como siempre hablando es puro huevo